Bueno, ahora sí, en la línea telefónica mi compañero Alejandro Sandoval, quien cubre la fuente de seguridad. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasó hoy en la subprocuraduría después de que, bueno, pues de alguna manera se rompió la red de silencio y complicidades en torno a este tema y se hizo pública esta información? Así es, muy buenas tardes, Armando, a ti y a todo el auditorio de Zona Branca. Mira, hoy en la mañana dio una conferencia de prensa el subprocurador de juicio en León, en la región A, que fue el Romo Lozano. Sí, pues se le preguntó sobre esta información. ¿Cómo va el CAF? ¿Cómo van las investigaciones? Perdón, Alejandro, se te pierde un poco. ¿Ahí me escuchas? A ver, sí, sí, si me hablas un poco fuerte. Ah, sí. Te decía que el subprocuraduría después de la justicia fue el Romo. Y señala el día de hoy que estaba todavía en curso la investigación con el asesor del Guardia de Seguridad del Antro, Armocito, y señala que no se ha judicializado. No se ha judicializado. Así es. La carpeta de investigación está abierta, no se ha presentado ante un juez. Así es. Esto ha pasado a pesar de los múltiples testimonios que le señalan al presunto homicida. Y esto, pues, ya son ocho días de que ocurrió este crimen. Y desde el primer momento, pues, se les comentó por parte de la gente, bueno, testigos de este ataque, quién podría ser probable y responsable. Y incluso, desde que se empezó a integrar la carpeta de investigación, ya se contaban con estos datos que podrían, de alguna manera, dificilad quién podría haber hecho este ataque. Sin embargo, a ocho días de que ocurrieron estos hechos, no se ha solicitado una orden de aprehensión a un juez. Lo que dice su procurador de justicia, Joel Romo, Arnoldo, es que la carpeta sigue su curso y que sería entorpecer la investigación si se difundiera información que pudiera, pues, afectarles. Eso fue lo que, en términos generales, dijo el funcionario. La posibilidad de que el presunto responsable huya, ya que tiene las posibilidades de hacerlo, pertenece a una familia con recursos, ¿eso no importa para agilizar este caso? Pues sí se le permitió, pero él se limitó a decir, Arnoldo, que era una investigación que estaba en su curso y que ellos no iban a manifestar ninguna información que pudiera afectar la misma. Eso fue, en términos generales, lo que dijo el su procurador y no reveló ningún detalle de la investigación, ni tampoco la causa del por qué no se ha judicializado. Solamente el asunto está en curso, está en trámite, está dentro de la carpeta de investigación, es decir, está la investigación en su curso y de ahí no salió el sucesario, Arnoldo. Bueno, lo mismo, el mismo hermetismo que han mantenido frente a la familia, se mantiene ahora frente a los medios de comunicación. Diez días después de ocurrido este asesinato, donde el autor, presunto autor, fue plenamente identificado. A los pocos minutos de que ocurrieran los hechos, la Procuraduría aún prosigue con la carpeta abierta y con investigaciones. Ya declaró mucha gente, sabemos que prácticamente todos los empleados del lugar donde trabajaba Cristiano Mar han acudido a declarar, pero su procuraduría no da ni siquiera un corte informativo, ni siquiera la menor versión, ¿no? Así es, así como lo señala, sí, porque hicieron varias preguntas al funcionario y todo fue... El tema que empezaba a surgir de que querían responsabilizar a un grupo de la delincuencia organizada de este ataque... Sí, tampoco, ¿eh? Tampoco hubo... Tampoco lo comentó. No, tampoco. Solamente fue muy breve la respuesta del funcionario, en el sentido de que se continúa con la investigación y cualquier fuga de información, es decir, algún dato que no fuera conveniente de revelarlo, pues no lo harían de este momento. O sea, con el argumento, pues, de que afectaría la investigación, Armando, y pues de ahí no hubo mayor información al respecto sobre este tema. Correcto, Alejandro. Bueno, y el día de hoy, ¿cómo se está presentando? ¿Tenemos ya hechos de violencia, como ha sido la dinámica en estas últimas semanas y meses? Así es, Armando. Fíjate que ayer hubo un homicidio ahí en la Ciudad de León, con respecto, pues, a una persona que fue privada de la vida, una persona de 25 años de edad, en una palapa cerca de la colonia Rivera de la Presa, donde, pues, hombres armados ingresan a este establecimiento y disparan en contra de este joven, que era el nieto de la persona encargada de este establecimiento conocida como La Güera. De hecho, La Palapa, donde fue el crimen, se le conoce como La Palapa de la Güera, y esta persona asesinada era nieto de la señora encargada del lugar. Déjame decirte que se están iniciando ahí, pues, las investigaciones. Aún no hay claridad móvil de por qué ocurrieron estos hechos. Sin embargo, pues, es una ejecución más. O sea, es un ataque directo contra un joven de 25 años en Rivera de la Presa. Aún no hay información, pues, que llegue a las autoridades a esclarecer este homicidio. Ni siquiera se conocen cuál podría ser el móvil, según lo que nos comentó hoy el mismo subprocurador de justicia, Joel Romo. Y también, Arnoldo, el día de ayer se da también un ataque directo contra una persona en el municipio de Purísima del Rincón. Yo también en este momento me encuentro... En Purísima del Rincón. Así es. En Purísima se ha atacado una persona que, déjame decirte que algo que les traje en esta información es de que ya habían atentado contra su vida hace poco. Es decir, esta persona ya había tenido un ataque previo y está casi en pues estudiado de la vida. Él es conocido, era conocido como el surreño, aquí en Purísima del Rincón. Era vecino de aquí, de la colonia El Carmen, donde ocurrieron los hechos. Y pues este asesinato que se suma a la larga lista que ya llevamos este año en los pueblos del Rincón, Arnoldo. Y por último, también comentarte que el día de ayer en León fue asegurada una granada de fragmentación. Fue asegurada por gente del ejército en la colonia 10 de mayo. Que no estalló, ¿verdad? Por fortuna. No estalló. Sin embargo, también no hay claridad en cómo llegó esta granada. Hasta ahí se habla de que en un vehículo a algunas personas la habrían a... Oye, si hay algunas personas que iban en un vehículo ahí en esa zona de la 10 de mayo habrían arrojado esta granada. Lo que sabemos es que en una familia donde cayó en una propiedad privada esta granada pues ya dieron reporte o dieron aviso a las autoridades. Y fue pues como se aseguró este artefacto que no explotó. Tampoco hay mucha claridad todavía en el asunto, pero es un asunto que ocurrió ayer, Arnoldo, ayer en León. Este es el panorama que... todos estos hechos de ayer en la zona de León y en Purísima del Rincón. Muchas gracias, Alejandro. Estaremos atentos también a lo que ocurre con el otro caso, la investigación de la Procuraduría de Justicia. El momento en que judicialicen este caso el asesinato de un guardia en un bar en León. Hace una semana, hace más de una semana ya. Hasta pronto, Alejandro. Un placer, Arnoldo. Gracias. Antes de irme, le informo.